Es la tercera edición de la Feria de Mercado Sociocultural que vamos a realizar en la ciudad el día 23 y 24 de noviembre en la Costanera, al lado del Estadio Arenas. La semana pasada tuvimos una reunión con instituciones intermedias y centros vecinales para ir proyectando esta feria. ¿De qué trata esta feria? Es una posibilidad de encuentro y participación de las distintas instituciones de la ciudad ONG y centros vecinales que comparten y exponen los talleres y las distintas actividades que realizan durante el año para los vecinos en general. ¿Hasta qué día se pueden inscribir los vecinos o feriantes? Tienen tiempo hasta el 6 de noviembre, se pueden acercar acá a la coordinación en Avellaneda 524 para asesorarse de la inscripción, de las temáticas y demás. Ha tenido mucho éxito, ¿no? ¿En otros años? Exactamente, bueno, como te decía, es la tercera edición en las anteriores experiencias que se venía desarrollando en los jardines municipales. Por demanda de los vecinos, inclusive también por la misma demanda de los talleres municipales que tenemos y cada año crecen más y más, hemos decidido trasladarlo a este lugar por una cuestión de espacio y de entorno, ¿no? Recordemos el día que se va a realizar. 23 y 24 de noviembre, hasta el 6 de noviembre tienen tiempo de llegarse a inscribirse.